Hoy el Grupo Mixto ha presentado una moción que tiene que ver con la necesidad de contratar porteros en los colegios. Izquierda Unida comparte, como no podría ser de otra manera, esa necesidad, pero hemos puesto el acento, hemos querido añadir un punto a esa moción en la que se contempla que no sólo es esa la carencia de personal de este ayuntamiento. Para seguir prestando los servicios públicos con calidad necesitamos aproximadamente unas 200 personas. Es verdad que es muy complicado y teniendo en cuenta que el PP ya se ha encargado de atarnos de pies y manos con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la Ley de la Administración Local, nuestra única oportunidad o la oportunidad que vemos más fácil es que cambie el Gobierno y que cambien esas leyes votando una política transformadora que efectivamente las derogue para que se pueda contratar de manera mucho más coherente. Gracias. 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 Gracias.